Muy bien, y mientras, como dijo el alcalde Gustavo Petro, los corruptos hacen vaca para revocar su mandato. Los concejales que se peleaban por los contratos del cartel siguen ahí, campantes. Noticias Capital en directo desde el Consejo de Bogotá con Mauricio Pichos. Mauricio, adelante. Omaira, buenas tardes, un cordial saludo para toda la teleudiencia. Tenemos en estos momentos al concejal Andrés Camacho Casado, uno de los supuestamente involucrados en este llamado carrusel de la contratación en la capital del país. Concejal Camacho Casado, ¿qué tiene usted que decir en relación con todos esos señalamientos que se le han hecho? ¿A usted la fiscalía lo ha llamado? ¿Qué ha pasado con la fiscalía con su caso? Hace año y medio, en efecto, fui y rendí una versión. Y hace aproximadamente un mes le escribí a la fiscalía diciéndole que estaba atento a resolver cualquier inquietud que tuviera frente al nombre de Andrés Camacho Casado. Hay señalamientos de vinculados en el llamado carrusel de la contratación, señor concejal, que lo vinculan a usted como que maneja los hospitales de Kennedy y de Chapinero específicamente. ¿Qué tiene usted que decir en este sentido? ¿De Fontibón y de Chapinero? ¿Perdón, de cuáles? Fontibón y Chapinero. Mire, los gerentes de los hospitales, y está claramente dilucidado por la Corte Constitucional, son nombrados a los mejores que presentan los exámenes de admisión. Allí no puede existir ningún tipo de fuerza política para exigir el nombramiento de ningún funcionario. Volviendo a lo de la fiscalía, ¿usted cree que hay negligencia, cree que hay desidia de la fiscalía en esa investigación? No, yo creo que ellos están haciendo lo que es menester hacer, y con las herramientas y el aparato que tienen, supongo que están haciendo las investigaciones que llevará a un resultado. ¿Usted no tuvo nada que ver absolutamente en este carrusel de la contratación, en este esquema de corrupción en la administración de Samuel Moreno? No tengo nada que ver con caso alguno de corrupción. ¿Usted designó algún abogado, señor concejal, en la medida en que la fiscalía lo pueda citar en estas próximas horas, en estos próximos días? En el sistema actual no es posible saber qué está haciendo la fiscalía toda vez que tiene reserva sumarial y a los investigados no se les pregunta. Esperemos a que ellos avancen y allí estaré llevando las noticias. ¿De qué tipo, señor concejal, eran sus relaciones con el entonces alcalde Samuel y con el hermano de él, Iván Moreno? No, un tipo netamente de trabajo, de político, si así se puede denominar, en lo que tiene que ver en la relación que tiene el consejo con la administración distrital. ¿Y con el entonces concejal y presidente Hipólito Moreno? Es compañero del partido, compañero del consejo, pero mi relación con el alcalde Samuel Moreno es exactamente la misma que tengo hoy en día con el alcalde Gustavo Petro. ¿Usted qué le dice a la ciudadanía después de que se perdieron esos miles de miles de millones de pesos y no ha habido resultados concretos? Hay que esperar, la justicia tiene que operar y hay que esperar a los resultados que hay. Señor concejal Camacho Casado, muchas gracias. O Mayra y por televidentes, esta es la información que se genera en estos momentos aquí desde el consejo de la capital del país con el concejal Andrés Camacho Casado. Según los organismos de control y de seguridad y de investigación, uno de los involucrados más profundamente con este llamado carrusel de la contratación. Por favor, continúen ustedes con más información desde estudio.